¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí, carretera Baltoa, entrada Castillo, rancho típico, mi tierra. Señores, aquí es que vamos a estar los domingos, aquí se va a dar mambo, este espacio tiene permiso, sin problema, así que ya tú sabes, todos los domingos estamos aquí, en vivo y en directo. Rancho típico, en Baltoa, ya tú sabes, un ambiente familiar, un ambiente para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!